Se han reportado daños en San Marcos, que fue otro de los departamentos golpeados por las lluvias, mezclados con los fuertes vientos que se han dejado sentir. De hecho, el tornado que se reporta en Chimaltenango fue un fenómeno bastante inusual, por lo que vecinos se mostraron sorprendidos. Pero en este departamento, hablando de San Marcos, no fue un tornado, fue la combinación de lluvias mezcladas con los fuertes vientos. Bueno, ahí está. En este departamento, los aguaceros iban acompañados hasta de granizo. Vean las imágenes. Hay hielo, pedazos de granizo en el piso. Por lo que vecinos de San Lorenzo reportaron inundaciones y el colapso de varios drenajes en el sector. Asimismo, indicaron que en la finca Santa Rosa se inundaron cuatro viviendas por las correntadas de agua y lodo que se habían producido en este lugar tras las lluvias y también el viento que se ha dejado sentir. Ustedes tienen las imágenes en pantalla que nos llegaron desde San Marcos para poder compartirlas con ustedes. Imagínense ustedes lodo, agua, granizo, viento y casas, muchas de ellas sin la protección necesaria para soportar los embates de la naturaleza. Vean estos, literalmente son ríos que corren, ríos completos, saturados de agua. Las calles prácticamente del pueblo ahí en San Lorenzo, de esta comunidad de San Lorenzo, San Marcos, anegadas de agua y por si esto fuera poco, anegadas de granizo. Vamos a compartirles a continuación imágenes, Alejandra, más recientes de estas que estamos viendo. Estas fueron en la tarde, pero tú cuentas las imágenes recientes. Así es, Andri, en este momento les presentamos a ustedes las imágenes que fueron captadas hace unos momentos en San Marcos tras las lluvias que se han dejado sentir. Es evidente que está siendo golpeado fuertemente. Ustedes pueden observar, son imágenes que nos han llegado hace unos momentos y las trasladamos. Lamentablemente esta población se está viendo afectada, ya se encuentra con red en el lugar, asistiéndolos y realizando las acciones pertinentes y correspondientes para poder brindar la atención necesaria a los pobladores, así como el asesoramiento para que ellos sepan de qué manera conducirse y a qué se tienen prácticas y técnicas establecidas al momento de que se registren situaciones como esta. También vemos al Ejército de Guatemala, quienes ya están interviniendo en este lugar, atendiendo, por supuesto, esta emergencia que se ha reportado en el departamento de San Marcos. Se reportan algunos deslaves también en este sector. Alejandra, esto está empezando. Es que queda de aquí hasta octubre. Imagínense ustedes, mayo, estamos a la mitad, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco meses de invierno prácticamente. ¿Cómo va a ser el invierno? Pues lo desconocemos, a ciencia cierta. El Insigume tendría más detalles certeros, por supuesto, que darnos. Nosotros no sabemos cómo va a ser este invierno, pero por lo que pinta en los primeros aguaceros de mayo, pudiera ser que se presente copioso en estas regiones del país, lo cual puede causar daños lamentables. Y ahora, con estas primeras lluvias, con estos primeros aguaceros, está causando algún tipo de inconveniencia. Ya casas derrumbadas, ya paredes destruidas, carros soterrados por las paredes que se cayeron en Chimaltenango, en San Lorenzo, San Marcos, ahí vemos las imágenes. Luego veíamos actualización de las mismas. La situación se complica.